Cristian Nodal en Rusia Adiós, amor, se ha convertido en un himno de la afición mexicana en el Mundial Rusia 2018, así que Cristian Nodal viajó hasta allá para interpretar de viva voz su éxito, nada más y nada menos que al entrenador Juan Carlos Osorio. Antes del entrenamiento de hoy, Cristian Nodal nos trajo serenata, con sentimiento, profe, comentó en su cuenta oficial de Twitter la selección mexicana. En la improvisada serenata se ve al técnico colombiano muy animado cantando al ritmo del intérprete sonorense. En el búnker del Tri se vive un gran ambiente luego de dos victorias en dos partidos. Osorio también goza de su gran momento, pues ha cambiado los abucheos de la afición azteca por cánticos en su honor. Los fans mexicanos han puesto gran ambiente en las calles rusas cantando el éxito de Nodal. Ya ha entrado en gastos, Nodal también aprovechó para cantarle las mañanitas a Miguel Layun por su cumpleaños. Columna, un cántico de los fans mexicanos para reconocer a Osorio Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial. El 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Heung Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada Estos son los clasificados y eliminados 24 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Sueco Jimmy Durmaz Enfrenta a hinchas racistas en un poderoso video 25 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos 5 productos 24 de junio 2018 España y Portugal avanzan a octavos de final con mucho sufrimiento 25 de junio de 2018 Los mejores 4 parches para eliminar las arrugas del pecho Mientras duermes 21 de junio de 2018 Que necesita México para clasificar a octavos del Mundial de 23 de junio de 2018 Los 3 productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Festejan a Messi con un pastel de cumpleaños de su tamaño 24 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Medio holandés dice que colombianos están en Rusia gracias a 25 de junio de 2018 25 de junio de 2018 Descubre de 2019 Ya 자기자 Gracias.